Biri biri ba 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 Oh fuck Ay yo no sé por qué tú me deseas la muerte Yo contigo como yo con su creyente Decías que tú eras mi amigo por siempre Me bregabas de par y me abrazaba de frente Ay yo no sé por qué tú me deseas la muerte Yo contigo como yo con su creyente Decías que tú eras tu amigo por siempre Me bregabas de par y me abrazaba de frente Button ay y a mi me decían que tú estaba doblando pero que lo que te contaba tu andaba contando Si no es And'in en la calle ahí te apareThe bild los bajos machucando y dos DJs hostigando Y yo no me dormía, te llevaba pendiente y así casi me choca y nunca le dis te mente Decía a la derecha sí pone a mi intermitente Si no puedes, te negaste, te va a quedar un pila de gente, gente. Yo, malabares con la gente que divide en el proceso. De los que se llenan solo el día, Dios no vive de eso. No me hagas cuenta que la ruta me la hace. Saca la escopio de lo bacano que no me lo vuelve a ver. Me mataste como Caín y te limpias de pila tos. Si dije que tú eres Puriño, el que lo dijo te mintió. Al ecuatoroma, demagogia se sintió. Y en bacanería, unos mimitos se movió. Ay, yo no sé por qué tú me deseas la muerte. Yo contigo como Dios con su creyente. Decías que tú eras mi amigo por siempre. Me abregabas de espalda y me abrazabas de frente. Si, yo no sé por qué tú me deseas la muerte. Yo contigo como Dios con su creyente. Decías que tú eras tu amigo por siempre. Me abregabas de espalda y me abrazabas de frente. Empezamos, miri, miri, papapao. Oh, J1. Oh, my God, OG. Ando con J1. Fue Papi Loren que dijo. DJ Giorgio, DJ Latino. Papá negro mío. Empezamos, miri, miri papapao. J1. Oh, J1.